La Comunicación de la Comunicación Entonces, con la oportunidad que Dios me da de traerles un pequeño mensaje, una pequeña reflexión, porque en estos tiempos que estamos viviendo, prácticamente son los tiempos finales. ¿Cuántas familias y personas, su rostro no han desfallecido? Aquí en la tierra dice la Biblia, el rostro del hombre desfallecerá. Usted va a ver las familias enteras. ¿Y cómo le pasó el huracán aquí? Ay, perdí todo, que esto y que lo otro. Pero no se ponen a pensar, gloria a Jesús, que tienen la vida. I don't even know myself what happened. I just heard the news, our church is gone. I don't even know how it started, you know. Some people, they say it was transformer, you know. Some people, they say it was something, other things. I don't know what I believe. The only things I know, our church is gone. All of a sudden we hear, we see the news, you know, a fire broke out in Rockaway's, in 116th Street and Rockaway Beach Boulevard, between those 113th Street. My uncle, which was with me in the house, received a call saying, the church is burning, the church is burning, the houses are burning too. It was like dead town, you know. And I see water, four or five feet of water when we come. And I cannot even come to get close to the church because it's full of the water, you know. I cannot describe the moment. We have to be in our flesh to feel it, you know, but I cannot describe the moment. Me quedé con los ojos, me quedé en lágrimas, me quedé con la boca abierta de lo que pasó en las casas y la iglesia. Nunca creí yo que era la iglesia, porque la iglesia era lo que nosotros teníamos. Mi familia, eso, eso representaba para mí la iglesia. Y lo representa porque la iglesia no en sí son cuatro paredes. Los miembros, los hermanos, la unidad que tenemos. Pero sí te da ese calor, ese amor, que te diga, mira, todo va a estar bien. Quiero besarlos y así permanecer, sí, señor, y derramar ante ti todo mi ser. Derramar nuestro ser, señor. Eso queremos hacer en esta noche de remoto en nuestro ser de presencia. Tocar tu presencia en la iglesia. De la búsqueda del señor. ¿Qué ustedes piensan? ¿Se podrán enfriar? Amén. Amén. ¿Se puede enfriar el amor de Dios? Amén. ¿Cómo se puede enfriar? Deme una manera de poderse enfriar el marazón. Por ejemplo, ahorita la situación que hemos pasado. Mucha gente ahorita por el motivo de nosotros mismos con nuestra iglesia. El no tener una iglesia, ahorita vamos a decir aquí que estamos, aquí estaba cerca nuestra iglesia. Los latinos, como muchos emigrantes, vienen aquí en hopes de mejorarar sus vidas. Ellos perdieron sus trabajos. Ellos perdieron su dinero. Ellos perdieron su propiedad. Ellos perdieron todo lo que han construido durante estos años. Y ellos ponen una gran significación en esas cosas. Así que eso les hacía difícil. Porque si ves tu única source de esperanza de esperanza, se quedó afuera, creo que podría hurtar ninguno. Tenemos que decidir, ¿qué vamos a hacer? No puedo decir qué día vamos a abrir o construir la iglesia, porque no sabemos todavía. Probablemente estamos buscando algo, no estamos aquí. Aunque tardaré en tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Siempre tienes el control de todo, Señor. Siempre tienes el control de nuestra vida, Señor. Siempre hay una gran cantidad de personas, asegurado que el明aki no tiene hambre, lo que han cumplido de nuestra vida. Cuando tú siempre tienes el control. Entonces, mujer y el control. Quítanos en tiempo de harassment.